Hola, mi nombre es Esteban Oliveros, cofundador del BUS, en donde fusionamos comunicación publicitaria con tecnología para lograr conectar a los consumidores y a los usuarios con la propuesta de valor de nuestras marcas o de nuestros clientes. Pueden encontrar todas las experiencias interactivas que tenemos disponibles en www.elbus.com, comprarlas, descargarlas y personalizarlas dependiendo de las necesidades de comunicación que se tengan en el momento. Igualmente, estamos explorando la comunicación educativa interactiva para aprovechar todas las interfaces naturales que tenemos a nuestra disposición y lograr comunicar no solo mensajes publicitarios, sino también mensajes educativos. Imaginen aprender matemáticas mientras los niños se divierten, es algo que siempre se ha querido y ahorita es posible lograrlo. Eso es lo que hacemos en el BUS. Bueno, la idea del BUS.com surge en la universidad, donde una tesis de grado quisimos no dejarla en la biblioteca, empolvándose como la mayoría de las tesis en ingeniería, sino que quisimos salir y probar que esa tecnología que habíamos empezado a desarrollar podía impactar el mercado. Entonces, con Isabel Salazar y Giselle López, mis socias actuales, decidimos fusionar la agencia de publicidad que ellas ya tenían formadas y meterle este toque tecnológico para hacer experiencias de marca. Después nos encontramos con Mintic y Apps.com, donde de la mano de Colombiatek cambiamos el modelo de negocio y nos pasamos a la nube totalmente para poder escalar nuestra empresa y poder vender nuestras experiencias interactivas a nivel global. Bueno, a los emprendedores quisiera decirles que en el inicio a veces nos enfrascamos mucho en desarrollar productos muy complejos y que tratan de resolver problemas o muchos problemas a la misma vez. El consejo es no se concentren en tener una solución completa desde el inicio, sino que vayan paso a paso validando cada una de las hipótesis que tienen para resolver problemas reales del mercado. Y el mismo mercado les irá dando las guías y la retroalimentación para que los ajustes que necesiten su producto se vayan dando progresivamente. Y pues gracias a Mintic y Apps.com por la oportunidad de crecer y de asesorarnos hacia la escalabilidad.